Muy buenas, ¿cómo están? Espero estén bien. Bueno, vamos a hablar un poco de Warhammer 40k, la serie que viene de Henry Cavill. Hay muchas cosas que se vienen hablando de este proyecto. Veo que hay muchas noticias, muchas de ellas son falsas. Lamentablemente, hasta el momento no tenemos mucha información confirmada, pero bueno, vamos a ver un poco de qué se trata esto y que viene avanzando. Games Workshop confirma el rumor de que la producción de Warhammer 40k de Henry Cavill en Amazon podría ser desechada. Lo he escuchado esto, que como que podría llegar a ser cancelada, podría llegar a ser desechada. Como digo, no hay nada confirmado, o sea, en el momento en que confirmen algo así, lo diremos. Ojalá, ojalá que no, ojalá que no por él. Ojalá que hagan la serie de Warhammer 40k como merecen los fans, como él quiere hacer, como él que es un fan sabe que quiere hacer y todo eso. Y que le den el poder, la decisión y todo eso. Que no repitan los mismos errores que cometió Netflix con The Witcher. Porque ya estaba con The Witcher. Con The Witcher había pasado lo mismo. O sea, tenías un tipo que conocía los libros, conocía los videojuegos. En todas las entrevistas, les recomiendo ver los videos porque están en YouTube. Todas las entrevistas que le hacían a Henry Cavill en todo lo relacionado con The Witcher, era como que se le caía la baba, se le brillaban los ojos cada vez que hablaba sobre la producción que estaba haciendo. Era para él un sueño poder estar ahí. A diferencia de los demás del elenco que lo miraban como, mira que estúpido es tener que está ahí hablando estupideces. La verdad que daba un poquito de bronca todo eso. Y sobre todo viendo el resultado final de cómo terminó todo ese proyecto de The Witcher. Una pena, una pena, la verdad. Entonces bueno, con Warhammer 40 acá, al menos para mí, era como, bueno, ojalá pueda reivindicarse. Ojalá pueda tener la oportunidad de mostrarnos todo su potencial y hacer todo con la libertad que él se merece. Pero la verdad que tengo miedo, tengo ciertas dudas. Y yo te lo dije en un momento, hasta que no salga este proyecto voy a seguir teniendo dudas. Porque bueno, no nos olvidemos que esto está en las manos de Amazon. Ojo, dato positivo. Amazon hizo una muy buena adaptación con Fallout. Y salió muy bien. Así que bueno, en ese caso bien. Antes de eso, prácticamente la única producción fuerte que habíamos visto, fuerte, fuerte, digamos en inversión, eran los anillos de poder de Amazon. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Entonces, no había mucha confianza. Luego de Fallout, empezaron todos a decir, bueno, ok, quizá, quizá podría llegar a salir bien. El tema con Warhammer es que, a ver, tenés que hacerlo como lo tenés que hacer. Si no, no lo hagas. Es como, si lo vas a censurar, lo vas a cambiar, lo vas a modificar, lo vas a hacer de otra forma, no te va a salir. Lo tenés que hacer, darle la libertad a Harry Cable y a todos los involucrados para que lo hagan bien. Que lo hagan como ellos quieren, que lo hagan como ellos saben. Pero bueno, en fin. Un poco dentro de toda esta nota, hay muchos rumores, hay muchas entrevistas, hay muchas recopilaciones de información que fueron sacando. Pero, como les digo, nada confirmado. Mucho de lo que dice que podría haber cierto desentendimiento entre Harry Cable y algunas ideas que querían los productores de Amazon para esta serie. Vamos a escuchar un pequeño resumen de esta nota para no jugar con su tiempo. Adelante Lucien. Rumores sobre la cancelación de la serie Warhammer 40K en Juan de Rio. Acuerdo en principio. Games Workshop y Amazon han firmado un acuerdo de 12 meses para trabajar juntos en la adaptación de Warhammer 40K para la pantalla grande y pequeña. Sin embargo, este acuerdo solo procederá si ambas partes llegan a un consenso sobre las directrices creativas. Henry Cavish como productor ejecutivo. El actor Henry Cavill está involucrado en el proyecto como productor ejecutivo. En diciembre de 2022, compartió su entusiasmo en Instagram, afirmando que después de 30 años soñando con ver el universo de Warhammer en acción real, finalmente tenía la experiencia y habilidades para llevarlo a cabo. Desafíos y controversias. Uno de los puntos de conflicto ha sido la inclusión de personajes femeninos, como las adeptos custodes. Se rumorea que Amazon quería a una mujer en armadura de poder, lo que podría afectar la coherencia con la lore existente. Games Workshop se dio en parte al permitir las custodes femeninas como una solución de compromiso. Plazos y expectativas. La producción de televisión y cine es un proceso largo, por lo que aún llevará tiempo antes de que veamos algo en pantalla. Sin embargo, el proyecto está en marcha y se espera que sea fiel al vasto universo de Warhammer. En resumen, aunque hay desafíos y rumores, la adaptación de Warhammer 40K sigue en marcha y los fanáticos pueden esperar ver más noticias emocionantes en el futuro. Bueno, como pueden ver, se habla como que podría llegar a ser desechada y todo eso, pero no hay nada confirmado. Lo que sigue entonces en ese caso es que seguiría todo esto adelante, seguiría todo en pie. Lamentablemente no soy un conocedor muy de... no conozco tanto de Warhammer, entonces no lo sé. Por ejemplo, acá decía que uno de los problemas que estaban diciendo que no estaban muy de acuerdo era esto de hacer adeptus custodes femeninas. Según lo que pongo en Google, me dice que el adeptus custodes es la guardia pretoriana del emperador de la humanidad. Son guardianes del palacio imperial, del trono dorado, así como la guardia personal del soberano de la galaxia. O sea, todo me suena muy muy poderoso. Todo suena muy muy poderoso. Y si están tratando de modificar eso para meter personajes femeninos con armaduras y todo eso, no conozco el lore, lamentablemente, entonces no les puedo decir si está bien o está mal. Eso me gustaría que puedan dejarlo en los comentarios, a ver si les parece que está dentro de la lógica del lore o no. Lo cierto es que, como les decía, Amazon es lo que es y tiene sus contratos de inclusión que los tiene que cumplir, porque son los contratos que ellos mismos han firmado. Por cierto, Fallout también tiene inclusión por todos lados. Lo que pasa es que, claro, en el mundo de Fallout era como más fácil poder introducirla. No quedaba tan forzado. No sé cómo quedaría todo esto en Warhammer. Y más que nada, con eso me gustaría saber cómo piensan llevar el tema del tono de Warhammer. Lo que conozco más de Warhammer es fantasy. Y la verdad es que es bastante oscuro, es bastante fuerte. No sé, la verdad me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Si conocen a alguien que sepa de Warhammer y que quiera colaborar con este canal y quiera contar un poco más de información, ya saben que se pueden poner en contacto conmigo, lo puedo invitar. Así como hemos invitado a gente que nos ha ayudado con el mundo de Canción y Hielo de Fuego, con la Rueda del Tiempo, con el mundo de The Witcher. Tienen ahí la invitación para poder contarnos un poco más de este mundo. Y ojalá puedan adaptarlo bien y que sea lo mejor posible, al menos para los fans y para los nuevos fans. Porque ese es el problema detrás de todo esto. Que cuando hacen las adaptaciones mal y funcionan mal, te estás perdiendo la posibilidad de traer a un montón de nuevos fans que podrían llegar a interesarles ese mundo y podrían pasarla súper bien con todo eso. Cuando se hace una adaptación buena y funciona bien, te llega todo eso orgánico. Toda la gente se empieza a interesar por ese nuevo producto, por esa nueva saga. Pero cuando lo hacen mal, lamentablemente queda cajoneado eso, queda archivado, nadie le interesa. Entonces, bueno, ojalá, espero que por Henry Cavill, por los fans de Warhammer, que sé que son muchísimos, son muchísimos. Conozco a varios que me comentaban cuando estaba muy metido en los juegos de rol. Sé que tienen un fandom muy fuerte, muy fiel y muy seguidor. Así que espero que puedan darles la adaptación que se merecen y de esa forma atraer a un montón de nuevos usuarios, a nuevos fans, que puedan conocer ese vasto mundo tan interesante que tienen para contarnos. Al menos esa es mi opinión. Déjenme saber la de ustedes en los comentarios. Si llegaste hasta acá, ya sabés, deja un like, comentá y suscríbete para que puedas hacer más videos como este. Muchísimas gracias a los que nos pasan noticias como esta, servidor de Discord, en la descripción. Ya saben, me han bombardeado a preguntas a ver si esto estaba cancelado, sí o no. Sé que hay un montón de videos de YouTube que te dicen que sí y hay un montón de videos de YouTube que te dicen que no. Entonces creo que están vendiendo demasiado humo sobre unas noticias que hasta ahora no están confirmadas. Esperemos que las confirmes lo antes posible. Así que sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre, los espero y los veo en el próximo video. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete!